¡Suscríbete al canal! Ahorra y gana, cocinando en casa, cocinando en casa, hasta que esté en tu casa, cocinando en casa, nutrición y amor, la comida en casa, cocinando en casa. Bienvenida a tu programa favorito Cocinando en Casa, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar para llegar hasta tu cocina y llevarte recetas deliciosas, súper fáciles y nutritivas. Y sabes que hay recetas muy económicas porque vamos a cuidar el bolsillo y vamos a comer muy, muy rico. Hoy vamos a preparar un delicioso postre, vamos a preparar un pastel frío a base de galletas, la base principal son las galletas. Vamos a hacer el recorrido de los ingredientes de una vez, Carpio. Vamos a utilizar queso crema, vamos a utilizar leche condensada, vamos a utilizar leche evaporada, vamos a utilizar 6 limones, el jugo de 6 limones, vamos a utilizar galletas, en este caso tengo galletas sandwich y tengo galletas de las comunes. Vamos a utilizar un poco de leche que ya tiene vainilla y canela en proporción al gusto. Es todo lo que vamos a utilizar para este postre tan sencillo, tan rapidito. Es más señora, es un postre que usted puede hacer en la mañana cuando los chamacos se vayan a la escuela y ya cuando llegue en el mediodía los sorprende con este postre. O sabe qué, regáleselo a su vecina, regáleselo a su amiga, hágalo para alguien en especial, es un postre muy delicioso que estoy segura que le va a encantar. Lo único que vamos a ocupar es la ayuda de una licuadora, en este caso pues aquí está la licuadora, utilizamos un molde medio, vamos a utilizar la equivalente en leche a lo que es una lata de crema condensada y una lata de leche evaporada. Y en cuestión de queso crema estamos utilizando 190 gramos. Es muy muy sencillo, muy facilito, yo voy a trocear los limones para sacarle las semillas. Aparte es un postre de esos que se nos olvidan, a veces por estar queriendo innovar nosotros en la cocina o por estar queriendo hacer cosas diferentes, dejamos los buenos postres, los postres tradicionales o los postres comunes los dejamos de lado. Le voy a hacer una sugerencia con este postre, este postre nada más métalo a refrigerar, no lo meta al congelador porque muchísimas veces cuando metemos los postres al congelador pasa lo siguiente, se congela y cuando lo sacamos obviamente pues tiende a deshielar, entonces nuestro postre queda aguado y ya no sirve. Entonces no haga eso, el postre nada más va a refrigeración. De hecho usted va a ver la consistencia que va a adquirir, este, de una manera muy muy rápida ya que el jugo de limón va a hacer el efecto en este, en los lácteos, hace su efecto muy muy rápido. Usted se va a dar cuenta de la consistencia y el espesor que va a obtener rápidamente y que nada más, no vamos a agregarle ni grenetina ni nada, nada más vamos a, nada más vamos a utilizar el jugo de seis limones. Así que ya ve que es muy muy sencillito. Este día me voy a dedicar a mandar muchos muchos saludos a todas las señoras que han estado con nosotros, este, a lo largo de, desde que iniciamos el programa de Cocinando, este, y también pues obviamente un saludo enorme, este, a todas aquellas personas que todos los días nos escriben ahí sus comentarios en Facebook, y aparezco como Chef Palacios, y nuestra página, recuérdenlo, nuestra página es Cocinando en Casa, nuestro correo electrónico es Cocinando en Casa, John Bajo Chef. Le voy a, le voy a mandar un saludo muy grande a Isabel Salmed, a Monilop, le voy a mandar un saludo enorme también a, a la bellísima María de Jesús Fragoso y a la bella Susan, un saludote enorme Susan, un saludote enorme también para mi ángel, para Kika Calixtro, este, híjole, es muchísima gente, para los tamales Enoch en Santa Ana, para la familia Ovalle, un saludo para Rocío García también, para Martita Ibarra, híjole, tengo muchos muchos saludos por, por mandar, y le voy a mandar un saludo muy muy especial y muy afectuoso, a la señora Dora Jiménez, que se ha encontrado un poquito, un poquito mal de salud, este, ves Dora, por andar haciendo aerobics a estas alturas, no hombre, que bárbaro, le duele mucho la cadera, el ciático, ahí se nos, se, se nos descompusió, diría mi hija, así que está un poquito enfermita, pero ya, vas a ver, échale muchísimas ganas, y cuídate mucho, porque recuerda que a nuestra edad ya no hay refacciones, así me dice mi hijo, ay mamá, a tu edad ya no hay refacciones, así que, vamos a, vamos a cuidarnos mucho, vamos a agregar el jugo de los seis limones aquí, a la licuadora, voy a pasar el vaso para acá, para que no, para no traerte de corre y corre, vamos a agregar aquí el jugo de los seis limones, el otro día me preguntaba, alguien me pidió, me pidió una chica muy linda, me pidió la receta del pastel de elote, y me decía, ay, voy a ir a comprar la masa, no, igual ya venden el jugo de limón, listo señora, porque le cuesta exprimir los limones a usted, no hay que ser, no hay que ser, me decía esta chica, voy a comprar la masa para los tamales, que tan difícil es, es jimar seis elotes, así que, hágalo usted misma, es muy fácil, es muy rápido, y aparte ese toque, que usted le va a dar, es un toque que va a ser la diferencia, y más en este postre, este postre es sumamente riquísimo, es más, puede decirle a los chamacos, hay un fin de semana, dígales, hey, vénganse conmigo a exprimir limones, y ya los pone ahí a trabajar con usted aquí, preparando este delicioso postre, que está, ya va, es aproximadamente, el jugo de seis limones, es aproximadamente, un cuarto de taza, ¿no?, de jugo de limón, obviamente yo no lo voy a medir, porque es la cantidad que necesito, y obviamente, usted vio los limones, son de muy, muy buen tamaño, a veces compramos limones y los queremos exprimir, y la verdad, único que sale es zumo, pero nada, nada de jugo, así que, quíquese nada más que los limones estén muy jugositos, y de buen tamaño, señora, quédense con nosotros, vamos a un corte, y ya volvemos, recuerde que estamos cocinando en casa, no se vaya. La comida en casa, cocinando en casa. La pregunta no es si es importante impulsar el turismo, todos lo sabemos, es un importante generador de empleos. Hoy, la pregunta es quién se va a comprometer a mejorar la imagen de nuestro país en el extranjero, para que más turistas de todo el mundo visiten los destinos turísticos de México. Estas, son las grandes preguntas de México, y en el PRI, la respuesta la vamos a dar gobernando. PRI, comprometidos con México. ¿Entre todos podemos pagar la segunda luna de miel de mis papás? Es que nosotros... Sí podemos. Cumple tus deseos con Prestaprenda de Banco Azteca, porque te damos efectivo por tu oro, la tasa de 1.1%, lo pagas en cómodas semanalidades y tienes refrendos ilimitados. Te esperamos de 9 a 9 todos los días del año. Cámbiate a Prestaprenda y te mejoramos el préstamo. Señora, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa favorito, Cocinando en Casa. Bueno, ya tengo el jugo de los 6 limones aquí en la licuadora, y lo que voy a hacer es muy, muy sencillo. Voy a agregar el queso crema, voy a agregar también la leche condensada, voy a agregarla toda, toda, toda. Es muy, muy sencillito. Recuerde que podemos, con este mismo postre, con esta misma receta, podemos hacer varios postres. Podemos, si en caso de que nosotros lo querramos hornear, vamos a quitarle el huevo, vamos a quitarle, perdón, el limón y vamos a sustituirlo con huevo. Igual le puede usted agregar un toque de vainilla, de canela, o inclusive en saborizantes a su gusto, ¿verdad? Pero el chiste es que quede a mi gusto natural, de forma natural. Con esta misma receta, solo quitando el limón, agregando huevo, podemos hacerlo al horno. Y queda también riquísimo. Aquí estamos, agregando, la leche evaporada. Voy a mover esto a secar. Y listo, vamos a batir. Aquí está, es muy, muy rápido, es muy facilito. Y va a obtener una consistencia espesa. Va a obtener una consistencia espesa, de hecho, mira, aquí ya se empieza a notar. La consistencia que está adquiriendo. Vamos a, a batirlo otro poco. Ya no le encuentro aquí el lado. Señora que soy nueva con esta cosa. Aquí está. Listo, ya se incorporó perfectamente bien el queso. Y la consistencia es, la consistencia pastosa, espesa, que yo les comentaba hace un momento. Si ustedes fijan, se fijan, la cuchara puede quedarse perfectamente bien ahí, sin, sin hundirse. ¿Por qué? Porque ya está empezando a hacer su efecto el limón en los lácteos, ¿ok? Aquí está. ¿Qué es lo que sigue? Recuerda que aquí tengo leche común, tengo vainilla y tengo canela. Voy a agarrar estas galletas y las voy a mojar. Bueno, esto me va a servir para poner la cuchara. Y las voy a mojar ahí, porque las voy a acomodar en este refractario. Las voy a mojar por ambos lados. Y la voy a acomodar aquí en el refractario. Aquí está. En este caso queremos que la parte oscura de las galletas combinadas quede hacia abajo. Aquí está. Es una receta súper, súper facilita, muy, muy sencilla y económica. Aparte, ¿sabe una cosa? A los niños les gusta cuando llegan de la escuela o a nosotros mismos nos gusta llegar a la casa de repente después de comernos una buena sopita o comer algo muy rico, muy casero. Nos gusta comer con postre. A la mayoría de nosotros nos gusta comer algo muy rico y un muy, muy buen postre. Ahora voy a agregarle este tipo de galletas también que voy a poner a remojar aquí en mi mezcla con leche, vainilla y canela. Recuerda que para hacer la consistencia espesa vamos a utilizar, utilizamos un poco de, utilizamos un poco de queso crema, utilizamos 190 gramos de queso crema, utilizamos el equivalente a una lata de leche condensada, el equivalente a una lata de leche evaporada. Ahorita se remoja y baja, ¿ok? Y vamos a rellenar esos huecos que quedan ahí. Aquí está. Es muy, muy sencillito. Y riquísimo. Estas galletas son muy comunes. Recuerda que son la base de todos, todos nuestros postres o de la mayoría de nuestros postres. Cuando compramos esas bases que ya vienen con la base triturada son estas mismas galletas que usted puede triturar acompañadas con mantequilla. Es muy, muy simple, muy fácil. Y cuando lo hace usted mismo, la verdad, yo pienso que sabe mucho, mucho más sabroso. Aquí están estas dos galletitas. Ahora vamos a ponerlos aquí abajo. Y listo. Ahora voy a colocar un poco de la mezcla. Si usted se fija, mire aquí, Carpio, por favor. Aquí yo puedo hasta cortar la mezcla, mire. Queda muy, muy consistente. Y nada más ocupamos refrigerarla, no ocupamos meterla al congelador. Es muy facilito de hacer. Lo pueden hacer los niños con supervisión de la mamá, del papá, para esos papás que cocinan. Pueden hacerlo los niños en casa. A veces es bueno que usted los deje ahí manejar la licuadora. Aquí no se manejan cuchillos, no se maneja horno. Los ingredientes son de los más sencillos. Quizá la mamá pueda ayudarle a trocear los limones. Que eso sería lo más complicado. Pero los niños pueden hacer lo demás. Esta yo creo que es una buena receta para compartir con la familia. Vamos a agregar más galletas aquí. Vamos a ponerlas a remojar. Ya vio que tan fácil es consentir a los de casa. Aquí está. Señora, yo le voy a seguir haciendo la sugerencia de que vaya usted a su computadora. Y le denle gusta a nuestra página Cocinando en Casa. También le voy a pedir que nos cojiera con su amiga, con su vecina, con la comadre, a que le denle gusta a nuestra página de Cocinando en Casa. Lo que yo tengo como andoladra y de toquete, vamos a un corte y ya volvemos no se vaya usted con nosotros. Cocinando en Casa. La comida en casa. Cocinando en Casa. ¿Qué pasó? No pude votar. ¿Por? No estaba en la lista. Te lo dije. Te lo dije. Si no quieres escuchar el famoso Te lo dije, revisa que esté tu nombre en la lista nominal de electores. Tienes hasta el 14 de abril para pedir una corrección y así poder participar en las próximas elecciones. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Y fe. Señora, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Cocinando en Casa. Yo estoy siendo acosada porque saqué mi pastel del refrigerador, obviamente con la magia de la tradición. No, Daniel, deja aquí mi agenda porque luego no me acuerdo los nombres de las señoras y me regañan. Tengo aquí mi acordeón y viene Daniel Ríos así como mapache. Déjenme aquí. Voy a decir los saludos que tengo aquí anotados de las señoras que amablemente me escriben día a día. Ana Gloria Gómez Leiva te mandó un gran abrazo. Échale muchas ganas. Vamos a ver cómo hacer todo lo posible por echarte la mano ahí en tu asuntito. Y también un saludo muy grande a Lili Sánchez, a Ramoncita Valle Ruiz, a Luz Karina Porchas, a Luz del Carmen Vadilla Porchas que cumple un año. Y a Manuel Aarón, Vadilla Porchas que cumple tres añotes. Bueno, ya cumplió tres añotes, ya es niño grande. Un saludo muy, muy grande a todas las personas. A Zaira Ornel, a Zaira, repórtate, no, nos tienes bien abandonados. Y la voy a invitar yo a usted, señora, a que... Ahora sí, Daniel, ahora sí, te habla la agenda. Ahora sí ya la puedo cerrar con toda tranquilidad. Luego no les mando los saludos, ahí estoy toda regañada yo. Quiero agradecerles, antes de partir mi pastel porque ya estoy siendo acosada, quiero agradecerles a los invitados que tuve en días pasados, a mi compañero Jorge, al licenciado Romano, a Luis Alberto Viveros. Luis Alberto, todavía hemos estado recibiendo muchos comentarios. Black Babylon, fuiste, no sabes, una sensación. Tienes que volver a hacer tu programa porque ahora sí que alborotaste la vitachera. ¡Qué bárbaro! Las señoras, tengan mesura, señoras. Me hablan a deshoras ahí para preguntármelo ante mi esposo que si lo toqué. Sí lo toqué, pero no puedo decirlo porque ahí estaba mi esposo a un ladito. Nada más le dice así, y sí, sí está duro, señora. ¡Qué baquetonas me salieron! Me habla una señora, no voy a decir el nombre porque yo sé que le van a pegar un pellizcón por ahí. Y me dice, oye, mi hijita, ¿lo tocaste a Black Babylon? Sí, le digo, sí lo toqué. Y me dice, ¿y estaba duro? Sí, señora, le digo, sí estaba duro. El brazo le toqué a Black Babylon. Señoras, qué bárbaro. Y de ahí siguieron llamando, pero qué bárbaras, tremendas. Muchas llamadas para el señor Sergio Romano también, para Isaias Moreno. Y luego me habla una chamaca baquetona para preguntarme, oye, ¿y Marcos Carpio Jr. es soltero? Le digo, no, le digo, Marcos Carpio Jr. es casado y con seis hijos. No es cierto, es un chamaco soltero, pero tiene permiso salir solo a las piñatas hasta los 30. Vamos a volver a las recetas. Yo ya saqué mi pastel del refri, miren nada más qué bonito queda. Miren, qué chulada con la base de las galletas. La base y el sello aquí arriba queda muy, muy bonito, muy presentable. Y si usted recuerda que no le agregamos nada, no le agregamos grenetina para que cuajara. Únicamente utilizamos el jugo de seis limones. Utilizamos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada. Y utilizamos nada más nuestra imaginación para decorarlo. Vamos a, podemos cortarlo así en cuadritos pequeños y que nos toque un sellito a cada uno, ¿verdad? Así que vamos a cortar. Yo sé que aquí me está acosando alguno de mis compañeros, que no voy a decir el nombre, pero es camarógrafo. Este, ¡Hola! Y con la cara de vaquetón está mirando nada más. Aquí vamos a agarrar un pequeño trozo de nuestro delicioso postre. Miren nada más qué chulada. Vamos a poner, ¡ay! Se me destrozó. Vamos a ponerlo aquí. Pero queda riquísimo. Es ideal para acompañarlo en las tartes de café con la amiga, con la vecina, con quien usted más quiera. O, ¿sabe qué? Como le decía hace un momentito, para consentir a los chamacos cuando llegan, cuando llegan de la escuela, que llegan los chamacos en mediodía de la escuela. Ustedes tenganles ahí un postre muy, muy fácil, muy económico, muy divertido. Estoy segurísima, segurísima, les va a encantar. Señora, no pierda la oportunidad de cocinar con sus seres queridos, no pierda la oportunidad de consentirlos, porque recuerde que el amor entra por el estómago. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en su programa, Cocinando en Casa. Recuerde que este programa lo hace usted. Nosotros solamente le damos una idea. Usted, en su cocina, con los detalles, hace la diferencia. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Bye, bye. Cocinando en Casa Gracias. 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 Gracias.